Buenas tardes, Conferencia Aliento, ¿cómo están? Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir Exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo, Tú eres rico Y es tiempo de adorar con pasión No se han venido a adorarle Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir Exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo, Tú eres rico Exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo, Tú eres rico Con tus palmas Vamos, levanta tu voz Tú eres rico Oh, 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 oah, oah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debes à yudar most hjistar, tú eres rico Odirir, люди y verdad Es tiempo de adorar coniken Eres rico ys faint En видите, con escritu y verdad Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad Tú eres santo, tú eres digno Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad Tú eres santo, tú eres digno Vamos, déselo fuerte a nuestro Dios Señor, tú eres único, tú eres grande, tú eres fuerte Y como tú no hay otro Oh, no Levanta tu voz y canta Quien triunfó sobre la muerte Nuestro Dios, grande y fuerte Emanuel, Dios con nosotros Nuestro Rey Decido Quien creó en todas las cosas Perfección en todas sus obras Solo Él es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios Poderoso Eres un Dios Y no al otro Todo el honor Entregamos Al único Dios Un amor Cantamos Cantamos Que el reújo en todas las cosas Perfección en todas sus obras Solo Él Es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios, poderoso del Señor Y no hay otro, todo el honor Emplejanos al único Dios Único Dios, poderoso del Señor Y no hay otro, todo el honor Emplejanos al único Dios Único Dios, poderoso del Señor Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como tu Señor Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como tu Señor Único Dios, poderoso del Señor Y no hay otro, todo el honor Entregamos al único Dios Único Dios, poderoso del Señor Y no hay otro, todo el honor Al único Dios Sí Señor Nadie es como tu Señor Cuántos hijos de Dios hay en este lugar Vamos, levanta tus manos al cielo Y dile Señor Que tu luz fluya en este lugar Cristo Eres la luz del mundo Eres el sol de justicia Que nunca deja de brillar Cristo Tu luz no avergüenza Tu luz nunca condena Solo muestra tu gloria Tu gloria Esta generación se expone a tu voz Y cada nación responde a tu voz Sea la luz Es el lugar Sea la luz Y todo se ordena Sea la luz Sé tu voluntad Sea la luz Sea la luz Sea la luz Y todo se ordena Sea la luz Y haga ser tu voluntad Cristo Eres la luz del mundo Eres el sol de justicia Que nunca deja de brillar Cristo Cristo Tu luz no avergüenza Tu luz nunca condena Solo muestra tu gloria Y esa generación se expone a tu voz Y cada nación Y cada nación responde a tu voz Y cada nación responde a tu voz Y sea la luz En ese lugar Sea la luz Y todo se ordena Sea la luz Y haga ser tu voluntad Y sea la luz En ese lugar Sea la luz Y todo se ordena Sea la luz Y haga ser tu voluntad Un, dos, tres Vamos con tus palmas así Todo lo que respira Alaba al Señor Mira a tu vecino Y dile Vamos más allá en esta noche Pégale un codacito Y dile Muévete, muévete, muévete En la presencia de Dios Hay plenitud ¿De qué? Él cambió nuestro lamento En baile Nuestra tristeza La alegría Hay personas aquí Que tienen que despertar Y comenzar a avanzar Por lo que Dios va a hacer Comenzar a gritar Comenzar a declarar El reino de Dios La luz de Cristo Alumbra mi vida Alumbra mi casa Alumbra mi familia Vamos a declararlo Y todo se ilumina Cuando tú estás Todo se ordena Todo se transforma Todo se ilumina Cuando tú estás Y todo se ordena Todo se transforma Todo se ilumina Cuando tú estás Y todo se ordena Y todo se transforma Eres la luz Eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que al mundo ilumina Eres la luz Yo amo hacer tu voluntad Eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que al mundo ilumina Eres la luz Yo amo hacer tu voluntad Yo amo hacer tu voluntad Y eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Y yo amo hacer tu voluntad Y yo amo hacer tu voluntad Con alegría y danza ¡Vamos! Vos atentos, Señor, Nesta noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Paz Dame de tu paz Turmentas cesarán al oír Tu llamar Paz En la adversidad Las olas calmarás Tu poder Lo hará Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo Hoy sopla viento en mí Que te adore a ti Otra vez Lo haré Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo Con tu poder Las tiendas vencerán No hay Otro nombre igual Cristo, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo Cristo, Cristo Con tu poder Las tiendas vencerás No hay Otro nombre igual No Tu vivo estás Exaltado en majestad No hay No hay Otro nombre igual No hay Tu vivo estás Exaltado en majestad No hay No hay No hay Otro nombre igual No hay Oh, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad y en glante Cristo, Cristo Dios de mi reino, Cristo, Cristo, las unidas sientan que Cristo, Cristo. Oh, oh, porque donde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad ¿Y dónde está él? No hay tinieblas, no hay oscuridad Toda ansiedad sale en este momento Si has estado batallando con ansiedad el Señor te dice hoy es su noche Hoy se quebranta toda ansiedad, hoy se quebranta todo temor Hoy en mi presencia se quebranta y no solamente se quebranta Sale por el poder de mi nombre te dice el Señor Si eres tuyo quiero que levantes tus manos en alto Porque el Señor está trayendo su paz sobre ti Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Esa paz viene sobre ti, el Señor dice vas a descansar Vas a descansar en mi, descansarás en mi presencia Descansarás cuando estés en tu habitación Descansarás cuando estés en tu cuarto El Señor te dice no tengas temor Hijo mío, hijo mío, hija mía Toda ansiedad se va Hoy traigo sanidad a tu alma Hoy traigo sanidad a tu cuerpo Hoy traigo sanidad a tu mente Todo pensamiento de suicidio sale en el nombre de Jesús Oh, es el poder de su Espíritu Santo Que obra en ti en este momento Que influye a través de tus huesos Él sopla, Él sopla al viento de vida Hoy cantamos Cristo Cristo, Cristo La oscuridad siempre ante Cristo, Cristo Yo te reiré Cristo, Cristo La oscuridad siempre ante Cristo, Cristo Levantamos tu nombre, levantamos tu nombre No hay nombre más alto que el nombre de Jesús Hoy declaramos que el nombre de Jesús es más alto Que cualquier obra de las tinieblas El nombre de Jesús es más alto que el cáncer El nombre de Jesús es más alto que cualquier enfermedad Que leucemia, que diabetes, que insuficiencia renal En el nombre de Jesús hoy declaramos Sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos Porque el reino de Dios está aquí El reino de Dios está aquí Jesús dijo si yo por el dedo de Dios Hecho fuera a los demonios Entonces el reino de Dios ya está aquí Ya está entre nosotros El reino de Dios, el reino de Dios El reino de libertad, el reino de justicia El reino de paz Vamos, vamos entra Entra por sus puertas con acción de gracias Entra a la provisión, entra a la paz Entra a la gracia, entra a la dulzura de su presencia Que quita la amargura, entra a todo lo que necesitas Oh, porque es Cristo, es Cristo Vamos, cantamos juntos Cristo, Cristo La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Nos temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Jesucristo Vamos invoca su nombre La palabra de Dios dice Todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Y hoy invocamos el nombre de Jesucristo Invocamos el nombre de Jesucristo Jesús, Jesús, Jesucristo Invocamos tu nombre Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Vamos, dilo Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Victorioso Rey Ni la muerte Ni la muerte Pudo detener Tener tu poder Tener tu poder Para vencer Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Dios de lo imposible Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Te adoramos Cantamos Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor 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 Tuyo es todo el amor Tuyo es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el amor Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Tuyo es toda la gloria Tuyo es toda la honra Por los siglos de los siglos Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Sea la gloria Sea la honra Y la alabanza Por los siglos de los siglos Al único digno Alzamos nuestro rostro Vamos alza tu rostro En esta noche La palabra del Señor dice Los que miraron a Él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados El resplandor De la luz, de la gloria de Dios En la paz de Jesucristo Está brillando hoy sobre tu vida Somos transformados de gloria en gloria En su misma imagen Por el Espíritu de Dios Vamos dile Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Vamos bebe del Espíritu Santo Bebe de su presencia Bebe de su gracia Oh, oh, oh Espíritu de Dios Te recibimos, te recibimos, te recibimos, te recibimos La palabra de Dios dice Si tu hijo te pide pan No le das una piedra Si tu hijo te pide un huevo No le das un escorpión Si te pide un pescado No le das una serpiente Dice, si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos Cuanto más el Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Oh, si No puedes merecerte el Espíritu Santo Es un regalo Por eso El más débil aquí Es el que más El que más Dios quiere llenar El más tambaleándose aquí Es el que Dios más quiere tocar en esta noche Atrévete a creer Que tus debilidades No limitan el poder de Dios Sobre tu vida Atrévete a creer Que las cosas Que has estado pasando Últimamente No hacen que Dios Entonces te descalifique automáticamente Porque el Señor dice Yo te traje aquí precisamente Para enseñarte Cómo es que tú puedes ser más que vencedor Porque eres vaso de barro Para que la excelencia del poder sea mía Y no tuya Por eso recibe en este momento La gracia para el oportuno socorro La gracia para el oportuno socorro Dios está levantando tus brazos Está fortaleciendo tus rodillas Está llevando tus pies por el camino correcto El Señor dice Yo voy a redirigir tus pasos Yo voy a hacer que tu mente se aclare Todo estupor se quita Toda confusión se quita Y ahora viene por el Espíritu de Dios Una revelación clara Vamos a ir conmigo Gracias Espíritu Santo Porque tú revelas tus caminos a mí Porque tú revelas tu voluntad a mí Oh yo voy a salir de este lugar Con claridad de visión Con claridad de propósito Yo voy a salir de este lugar Sabiendo lo que tengo que hacer Voy a ser como los hijos de Isaacar Que saben lo que tienen que hacer Porque tu Espíritu Santo Porque tu Espíritu Santo me está dando dirección Gracias Padre Gracias Padre Porque tu presencia está aquí Señor Tú eres el Dios de lo imposible Y haremos proezas en tu nombre Dios de lo imposible Te adoramos Y el Señor es el Señor Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dile a alguien junto a ti El que comenzó en mí la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Ahora dile a alguien más El que comenzó en ti La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Oh mi buen Padre No nos va a dejar A medio camino Él va a cumplir Su buen propósito en tu vida Bienvenidos a la segunda noche De conferencia de conferencia Aliento 2018 La bendición del Señor Es la que enriquece Y no añade tristeza Así es que el que estaba triste Diga Diga el triste Alegre soy Diga el pobre Diga el débil Diga el que no tenía novia Me voy a casar pronto ¿Cuántos creen que aún Su bendición anda por ahí cerca? ¿Por qué te ríes Ivonne? No está bien Está bien ¿Cuántos creen que Al que cree todo lo es posible? Amén ¿Sabes qué? Algunos de ustedes En serio No es broma El Señor te está sanando De tal manera Que ya no vas a tener miedo A casarte Y no les estoy hablando A las mujeres Porque las mujeres Nada que tienen miedo Ellas están más que listas Estoy hablando A los hombres Algunos están esperando Una señal del cielo Ya tienes 35 Y el Señor le dice What are you waiting for? Si necesitabas Una señal del cielo Lee Jeremías 29 29 Que dice Edifica casa Y habítala Planta huerto Y come de su fruto Y cásate Y ten hijos Ahí está la palabra Del Señor Que estabas buscando Ve a tu casa Y medítala De alguna forma Tiene que crecer La iglesia del Señor Y una de esas formas Es a través de Los hijos Que el Señor Te va a dar ¿Verdad? Pues Dios es bueno Se le están gozando Pues antes de sentarse Ya se sentaron La mayoría Pero los que Todavía están esperando Dale un high five A tu vecino Y dile La bendición Del Señor Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Y tomen su asiento Y recibamos Con mucho cariño A Mr. Lance Al Pastor Gabriel Lance Con nosotros Bienvenido Muy bien A cuantos Les ha hablado Dios en esta conferencia Levanta tu mano Si Dios te ha hablado De alguna otra manera Yo creo que A todos Dios Nos ha hablado Nos ha confirmado Cosas Nos ha Afirmado De diferentes maneras Y honestamente Estamos en familia Amén Cuantos A veces Nos cuesta Trabajo Creer Lo que Dios Dice De nosotros O lo que Dios Dice De los propósitos Que Él tiene Para nosotros Cuantos A veces Todavía tenemos Que ser Constantemente Recordados Por el Espíritu Santo Y por la gente Que envía Quienes somos En Cristo Quien puede decir Este soy Yo soy Uno Uno de esos Humildes Que levanto Mi mano Para los demás Que son perfectos Impongan sus manos Y oren por mí Muy bien A veces Tenemos más fe De lo que Dios Dice para nuestro hermano O para una persona Que admiramos Que de lo que Dios Dice para nosotros Pero Dios Habla vida a ti Y habla buenas cosas Y tiene buenos planes Como lo decía El Pastor Marco Jeremías 29 Dice que Dios Tiene buenos planes Para nosotros Y creerle Es El complemento Para que sus Promesas Y sus planes Y su reino Se pueda establecer Y se pueda cumplir Y por eso la palabra Dice que sin fe En Hebreos 11 6 Es imposible Agradar a Dios Y yo quiero presentarte Esto Si sin fe Es imposible Agradarlo Con fe Es imposible No agradarlo Amén Con fe Es imposible No agradarlo Con fe La fe Es lo que a Dios Le llama la atención Y cuando Dios Es agradado Su reino Es manifestado Y por eso Es que podemos ver Que la Biblia Dice que Abel Presentó una ofrenda Delante del Señor Y al Señor Le agradó La ofrenda de Abel Y que pasó Que esa ofrenda Desató favor Sobre su vida Desató el reino De Dios Sobre la vida De Abel Mis hermanos La cosa es creerle Dios nos ha hablado Y nos va a seguir Hablando Pero yo quiero desafiarte Hoy A que le creas A Dios Por lo que ha estado Hablando a tu vida Lo que Él va a hacer en ti Segunda de Corintios 4 13 Dice Pero teniendo el mismo Espíritu De fe Conforme a lo que está escrito Creí Por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual Hablamos Creemos Y hablamos Profetizar Es hablar Lo que Dios dice De nosotros De nuestra vida De nuestra familia Del matrimonio De los hijos De las circunstancias Aunque esas circunstancias Sean adversas Profetizar Es ponernos de acuerdo Con Dios Y no con las circunstancias Y yo quiero hoy Que profeticemos Con una ofrenda Que habla Con una ofrenda Que va a hablar Al cielo A la tierra Y va a decir Yo creo Lo que has estado Hablando sobre mi vida Y voy a dar Una ofrenda Como un acto profético No me voy a esperar A llegar a mi ciudad O a mi casa Para entonces Empezar a accionar Voy a accionar Desde ahorita Porque tengo fe Voy a empezar A accionar Desde ahorita Porque tengo fe Amén Yes Hace unos meses Estuvimos en una conferencia Mi esposa y yo De un ministerio Muy reconocido Internacionalmente Y estando en esta conferencia La primera noche Que recogieron una ofrenda El Señor puso en mi corazón La cantidad Y me dijo Ofrenda Da esta cantidad Independientemente De si la cantidad Era muy grande o no Yo obedecí A la voz del Espíritu Santo Y por varios meses He estado Embarazado De una visión De un proyecto Y ya años De hecho Que Dios puso En mi corazón Y yo todavía Un día En la mañana Le dije a mi esposa Dios no me da el nombre Estoy un poco Frustrado Porque Dios Me está diciendo Que haga esto Pero si Él no me da El nombre Y si este proyecto Viene de Él Yo quiero el nombre Que venga de Dios Yo no me quiero inventar Un nombre Por más bonito Que suene Yo quiero que el nombre De este proyecto Venga de Él Y estando en un tiempo De adoración En esa conferencia Estando Buscando el rostro Del Señor De la nada De repente El nombre aparece Delante de mí Tengo una visión Y veo el nombre Del proyecto Y yo estaba Bueno pero feliz Estaba como un niño En Disneylandia Estaba Súper contento Porque el Señor Me reveló El nombre De este proyecto Tan valioso Para mí Porque es valioso Para Dios Y yo quiero decirte algo Mi hermano Mi hermana Estamos en un ambiente Profético En una atmósfera de gracia Estamos en un ministerio En el cual De aquí han salido Iglesias De aquí han salido Pastores De aquí han salido Ministerios De aquí han salido Proyectos Aquí han habido Reconciliaciones En relaciones Aquí han habido Activación profética Aceleramiento En llamados En propósito En cumplimiento Y cuando tú honras Esa atmósfera Cuando tú le crees a Dios Cuando tú honras La tierra En la que estás Y siembras Y das una atmósfera Que habla Una atmósfera Que dice Yo creo lo que tú Me estás hablando Señor El cielo Se empieza a mover A tu favor Yo quiero declarar En el nombre de Jesús Que Dios va A desatar sueños Y proyectos Y planes Y visiones Y te va a confirmar Cosas Que te ha estado hablando Y te va A una confirmar Relaciones Va a ser puentes Entre relaciones Que van a ser Como el copero Cuando José Estaba en la cárcel Que un copero Le dijo a Faraón Es que hay un hombre Allá que interpreta sueños Y gracias a ese copero José fue con Faraón Y se cumplió El propósito de Dios Para su vida ¿Alguien puede creer eso? Amén Dios lo va a hacer Dios lo hace Cuando ve a alguien Que le cree Con fe Es imposible No agradar a Dios Todo lo que se te ha hablado Todo lo que se te ha dicho Es tiempo de que Digas Lo empiezo a creer Desde ahorita Lo empiezo a creer Desde ahorita Y yo quiero Desafiarte A que tu ofrenda De esta noche Sea una ofrenda profética Y yo voy a orar Y le voy a pedir Al Espíritu Santo Que ponga en tu corazón Y yo creo En que Él aún puede Poner en el corazón La cantidad Que tú quieres que dé Que Él quiere que tú des Y no le damos a Dios Dinero Para torcerle el brazo Ofrendamos Creyendo Alineándonos A los propósitos de Dios Creyendo Que es un acto De obediencia Un acto de fe Que Dios ve Por el medio De cual estamos hablando Y estamos haciendo Como un estatuto Diciendo Yo creo En lo que tú dices De mí De mi vida Del ministerio De mi familia De la iglesia Yo creo en ti Amén Así que en el nombre De Jesús Espíritu Santo Yo te pido En esta noche Que tú hables Al corazón De cada uno De mis hermanos Y tú seas Señor El que les hablas Tú seas el que Les convences Y tú seas el que Pones en ellos El querer Como el hacer Según tu buena Voluntad Y Señor Desato En el nombre De Jesús Gracia Profecía Para el cumplimiento Profético De lo que tú Ya les has hablado Aceleramientos Señor En el nombre De Jesús Rompimientos Algunos de ustedes Estaban como atorados Literalmente Con un sueño Algo que Dios Les habló Y no habían avanzado Dios va a romper eso Y vas a empezar A avanzar Va a ser El año De tu rompimiento De tu breakthrough De tu Del aceleramiento Más grande Que has visto Yo lo declaro Y lo creo De gracia Lo he recibido De gracia Lo doy En el nombre De Jesús ¿Alguien puede creerlo? Amén Levanta Levanta tu mano Bien en alto Por favor Si tú necesitas Un sobre Así que Los que ya La habían levantado La dejan levantada Ni modo Ya se comprometieron Por eso hay que estar Bien atento A las indicaciones Muy bien Levanta tu mano En alto Si necesitas Un sobre Y alguno De los anfitriones Te lo va a hacer llegar Y los que la bajaron No hay ninguna Condenación Para los que estamos En Cristo No se preocupen De eso Pero si Dios Te habla Ya en serio Si Dios te habla Obedécele Si Dios pone Una impresión En tu corazón Que no gane Tu razonamiento Que no gane El razonamiento Porque igual Los zapatos Que te ibas a comprar Con lo que vas a dar Al rato Dios te bendice De tal manera Que no te puedes Comprar unos zapatos Te puedes comprar Cinco si quisieras Muy bien Vamos a orar Mientras Llenas el sobre Mientras pones Tu ofrenda Vamos a orar Una vez más Padre gracias Gracias por tu bondad Señor gracias Por el sistema Del reino Gracias por los principios Que nos has dado Señor gracias Porque cuando tú Nos pides Que te demos Nos estás dando De hecho una oportunidad Una oportunidad Para creer Para avanzar Y para que se cumpla Tu propósito En nosotros Así que Señor En el nombre de Jesús Yo bendigo A cada persona A cada familia Que está aquí Señor los que están Dando en estos momentos Padre creo con todo Mi corazón Que tú vas a hacer Esas cosas En su vida Creo con todo Mi corazón Que tú les vas a revelar Proyectos Llamados Vas a acelerar Los tiempos Vas a llevar Al tiempo El cumplimiento Lo que ha sido Hablado Lo que ha sido Profetizado En esta conferencia Lo que ha sido Confirmado Te bendigo En el nombre De Jesús Declaro Reconciliación En tus relaciones Declaro En el nombre De Jesús Que vas a regresar Y vas a ver Corazones transformados Que ahora están Favorecidos Hacia ti Y vas a decir Que pasó aquí Fue la mano De Dios Así que en el nombre De Jesús Declaramos que Por tu obediencia Dios mueve su mano Y los cielos A tu favor En el nombre De Jesús Y lo que lo creemos Decimos Amén No solamente No se pongan de pie Solamente en tu lugar Prepara tu corazón Para recibir la palabra Del Señor Y adora Al Señor Junto con nosotros Ahí en tu lugar Muros rodeando estoy Pensé que caería No Nunca me has fallado Dios La espera Terminará No sé Que has vencido Ya Nunca me has Fallado En ti Confiaré Tu promesa Sigue en pie Tú eres Fiel Confiado Andaré En tus manos Estaré Siempre así Siempre lo serás Nunca falleció La noche acapará Tu palabra se cumplirá Mi corazón Te alabará Cristo Cristo Mi salvador Cristo Mi salvador Cúrreme Cúrreme Con tu amor Mi corazón Te alabará Solo en ti Confiaré En ti Confiaré Tu promesa Sigue en pie Tú eres Fiel Confiado Andaré En tus manos Estaré Eres Fiel En ti Confiaré En ti Tu promesa Sigue en pie Tú eres Fiel Confiado Andaré En tus manos Estaré Siempre has sido Fiel Fiel Oh Jesús Si Dios ha sido fiel contigo Ponte de pie Y dar un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Señor de señores Tú eres Tú eres Fiel Es el mismo Oye Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo creo en ti En el desierto En el desierto En el desierto En el desierto Confiado andaré Confiado andaré En tus manos cesaré En el desierto En el desierto En el desierto Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré En tus manos cesaré En el desierto En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Yo sé que lo harás otra vez Yo sé que lo harás otra vez En el desierto Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Dar un aplauso fuerte a Cristo Gracias Señor Gracias Señor Amén Mira a tu vecino y dile El Señor te va a hablar en este momento ¿Cuánto estás listo para recibir La palabra del Señor en esta noche? ¿Qué te parece si le damos un aplauso fuerte A Dios por la vida del profeta Ronnie Oliveira Permanezca paradito Permanezca de pie Yo estuve aquí atrás y escuché La voz de Dios Que me dijo Desafíos Desafíos Dios me dijo estoy buscando Uno que se quiera poner La brecha en esta noche Estoy buscando uno Que se quiera poner en la brecha Estoy buscando uno Que se quiera levantar por México Estoy buscando uno Que se quiera levantar por los Estados Unidos Estoy buscando uno Que se quiera levantar por Brasil Por Colombia Por Venezuela Estoy buscando uno Que se quiera levantar por Puerto Rico Hay alguien que puede decir Ya no busque más Aquí estoy Señor Por mucho tiempo Siempre se escuchó Donde está el Dios de Elías Pero hoy el Señor te pregunta Donde está los Elías de Dios Donde está los Elías Levante la mano al cielo Diga No busque más Señor Aquí estoy Listo Para ponerme la brecha Por mi nación Por mi ciudad Por mi país El Señor me dijo ¿Qué vas a hacer Con todo lo que te estoy dando? ¿Qué vas a hacer Con todo lo que te estoy entregando? Ya cuando se apague las luces Ya cuando se acabe la conferencia ¿Qué harás con todo lo que yo te estoy dando? El Señor te dice Te levantarás Te levantarás por esa tierra Te levantarás por esa ciudad Te levantarás por esa nación Alguien si tiene que levantar esa A lo mejor Hay personas Que se dieron cuenta Que adentro de ellos Por un tiempo Algo fluía O algo funcionó Pero no sabe explicar En qué momento Eso que fluía Y funcionaba Si cortó Pastor por un tiempo Sentí que algo En mí tenía vida Pero de pronto Sentí que esta vida Se me fue Ey La Biblia habla Acerca Del hijo De la Tsunamita Que estaba muerto Pero de pronto El profeta Si metió en la habitación Y se creó Un ambiente profético Luego El profeta se le cae Se le cae encima Se le tira encima Del niño Y el niño Que estaba muerto Resucita Que te quiero decir Con eso Cuando usted se expone En un ambiente profético Y la unción profética Cae sobre ti Lo que está muerto Tiene que resucitar Lo que no tenía vida Tiene que tener vida Hoy te vengo A profetizar En Cristo Jesús Te estás exponiendo En un ambiente profético Y hay algo Adentro tuyo Que se va a romper Que se va a abrir Que se va a partir De para en para Vaya So Aleluya Aleluya Diga tu vecino Esta noche No Te impacientes Conmigo Diga así Se me ve saltar Correr O hacer movimientos Como estos No te asuste Déjeme Déjeme Porque estoy creyendo Que este es Este es Un ambiente Hay alguien Que puede dar lugar A Dios En esta noche Hay cosas En ti Que van a cobrar Vida Hay cosas Adentro tuyo Que van a cobrar Vida Por algo Estás En una conferencia Que se llama Se llama Se llama Prepárate Para sentir El soplo De vida Adentro de ti Aleluya A lo mejor Estoy delante De personas Que dijeron Yo ya vi Dios hacer Muchas cosas Ya vi Dios hacer Grandes milagros Ya vi Dios Obrando De diferentes Maneras Pero lo que Él hará Lo que Él va a volver A hacer Todavía Tus ojos No lo vieron Todavía No lo viviste Porque yo creo Que la tierra Está gimiendo La manifestación De los hijos De los hijos Y quiero creer Que esto va De gloria En gloria De gloria En gloria Prepárate Prepárate Ahí va Hoy Dios Te va a desafiar Diga tu vecino Si te gusta Alguien más tranquilo Cambia de lugar Conmigo Diga, diga, diga Si sigues A la par mía Tienes El serio riesgo De salir Como yo voy a salir Empapado De la gloria De la gloria De la gracia De la unción Y de la manifestación Del poder de Dios Te estoy diciendo Que algo Dios hará Esta noche En conferencia Aliento 2018 Reciba vida Reciba vida De Dios Reciba vida De Dios Reciba vida De Dios Vida en tu economía Vida en tu ministerio Vida en tu salud Vida en tus finanzas Vida para tus hijos Vida en su matrimonio Reciba vida De Dios Son canarias De vayas Son Aleluya Aleluya Dios mío Yo no sé cómo Yo no sé cómo eso va a terminar Esa noche Yo no sé cómo eso va a terminar Esta noche Lo único que te pido Asegúrate Que el que esté cerca tuyo Sé un poquito más sano O más Más normal que tú Aleluya Está listo Dios mío Ok Así paradito Comenzamos Te quiero Compartir Una palabra El Señor Habló A mi espíritu Y todo lo que Dios me soltó Yo no quiero llevar Nada a Argentina Quiero dejar Todo No acá Sino adentro De tu espíritu No en tu alma Porque la emoción Va Pero el espíritu Vivifica Entonces Abra la Biblia Conmigo En Mateo 16 18 Mateo capítulo 16 Versículo 18 Mateo 16 18 Que encontró Dígame Ok El que no El que no trajo Una Biblia Acércate a un cristiano Ahora mismo Muy bien O si no Acompañe la pantalla Que dice así Y yo también Te digo Una cosa Es lo que La gente dice Otra cosa Es lo que Dios dice Una cosa Es que Alguien te hable Otra cosa Es que Dios te hable Y ahí dice así Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta Roca Edificaré Mi Iglesia Y las puertas Las puertas Del Hades O del infierno No resistirán No prevalecerán No quedarán De la misma forma En contra De ella Ok Ahora puede Sentarse despacito Hace poco Me hablaron ¿Cuánto estuvieron En la conferencia Pasada? La conferencia El aliento 2017 Que se llamó Profetiza ¿Verdad? ¿Se acuerda? Ok Nos acercó Una persona Da un testimonio Dijo Mira El año pasado Yo estuve En aliento Estuve en aliento 2017 Y vine aliento Con cáncer Este año vine Pero el cáncer No vino conmigo Porque Dios Me sanó Por completo Es usted Allá está el hermano Aplauda al Señor Porque Él es fiel Él es bueno Ha dado testimonio Diciendo El año pasado Vine con cáncer Pero este año Yo vine Y el cáncer Se quedó Porque Dios Me sanó Porque estamos En un ambiente De gloria Donde habrá milagros Y manifestaciones Ay Dios A ver yo necesito Controlarme Yo soy medio loco Ajá Y si usted No me acompaña Yo me quedo Peor Entonces Cuando abrimos La Biblia El texto Leído Por Por esta ocasión O en esta noche Varias veces Ha sido Ministrado Ha sido Hablado Que nunca Ha escuchado La afirmación De Pedro Y la afirmación De Jesús Sobre la vida De Pedro Jesús mira a Pedro Y le pregunta A todos los que están En el ambiente ¿Quién dice La gente que soy? Uno dice Tú eres Jeremías Otro Elías O cualquiera De los profetas Pero ustedes Que dicen que soy Ustedes que están Conmigo Que conviven Conmigo Que camina Conmigo Porque si hay Alguien que te puede Conocer Es gente Que camina Contigo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y Jesús Automáticamente Se dio cuenta Que Pedro Fue visitado Porque esto Tú no aprendiste En el seminario Pedro Esto si te vino Del Padre Y ya que abriste El ambiente Para eso Te voy a revelar También quien eres Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Sobre esta afirmación Sobre esta roca Yo voy a edificar Mi Iglesia Me imagino Pedro Diciendo ¿Qué es iglesia? Y las puertas Del infierno Del Hades No prevalecerán Y a ti te daré La llave Entonces Pedro Recibe una llave Para abrir una puerta De una tal iglesia Que ni sabe que es A veces Dios Nos entrega cosas Y no sabemos Para qué Ni para dónde Y es ahí Que Dios Manifesta su gloria A través De ambientes proféticos O de ministerio profético Porque El ambiente Donde Dios Manifesta su gloria Siempre alguien Se llevará Una revelación Que le abrirá la mente Le abrirá los ojos Le afirmará los pasos Te vengo a decir De parte de Dios Que esta noche Que esta noche Saldrá de aquí Alineado Visionando Pisando En el lugar Que tiene que pisar Haciendo lo que Tiene que hacer Porque hoy Dios Te dará Lineamento Iglesia Y va siguiendo Iglesia Todas las veces Que escuché La palabra Iglesia O referencia A la iglesia Siempre fue Comparando La iglesia Con la mujer La iglesia Es conocida Como la niña De los ojos De Dios La iglesia Es conocida Como la novia La esposa La amada Todas las veces Que la Biblia Se refiere A la iglesia Es en lo femenino Ninguna vez En la Biblia La iglesia Está asociada A lo masculino Cuando se menciona Iglesia Siempre se menciona Algo relacionado A mujer Algo tiene que tener La mujer Que tiene la iglesia Algo tiene que tener La iglesia Que le hace Parecido a la mujer Que es lo que Dios Vio en la mujer Para compararla Con la iglesia Y que es lo que Dios vio En la iglesia Para compararla Con la mujer Pregúntate hermano Que Ahora contéstenselo Para veces Usted ha escuchado Esta palabra En esta conferencia En esta convención Génoma Célula Etcétera Quiero seguir La misma onda El genoma O el genoma De acuerdo a lo que Ustedes hablan Nosotros en Brasil Hablamos medio cruzado El genoma O el genoma humano Cuando se forma La célula Curiosamente Hay Unos bastoncitos Que se llama Que se llama En el núcleo De la célula Cromosoma Di conmigo Pastor Es clase de biología Enténdelo como quieras Y hablando de cromosoma Está la cromosoma X X Y la cromosoma X Y Y Ok Hay que hablar Y traducir La cromosoma X Es la cromosoma Feminina La cromosoma X Y Es la cromosoma Masculina Ahí está Se entiende Se percibe Es que cuando Se va a componer La célula Y sale XX Mujer Cuando sale XY Varón Lo curioso Que la cromosoma Y O Y Es más Liviana Y por ser Más liviana Es más Rápida Por eso una carrera De un hombre Una mujer Siempre va a ganar Tranquilo 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 Vamos despacio Depende De que estado Este Algunos me van a decir ¿Verdad? Depende De que estado Este Este cromosoma Ponga atención Acá La cromosoma Y Es más rápida Porque es más Liviana Entonces llega más rápido Si el óvulo No está todavía Listo Para fertilizar En las primeras 24 horas Esta cromosoma Y Se muere Y se fue El muchacho Pero la cromosoma XX Que es la femenina Es más Es más pesada Va más lento Y se acerca Al óvulo Y cuando no está listo Para ser fertilizado Esta cromosoma Se asocia Y permanece 24 horas 48 horas 72 horas Un día Dos días Tres días Y el óvulo Todavía No está fertilizado O en estado De fertilización Pero Este Desapareció Esta cromosoma Resiste Diga Resiste Mucho más Que el hombre Por eso Que un resfrío En el hombre Para, para, para No me apedreen Todavía los varones Escucha eso Por eso Que el hombre Cuando se resfría Dice Llame la ambulancia No siento mi cabeza No siento mis pies No, no, no Una mujer Cuando se resfría Ella siente Que se va a resfriar Estoy por ingripar Tengo tres hijos Tengo que alimentarlos Mandar al colegio Regresar Cocinar Entonces ok Tomo la pastilla A la mañana Me voy preparando Me voy yendo Me voy Es por eso Que el hombre No resiste Muchas palabras O muchas cosas Pero la mujer Tiene una gracia Llamada Resistencia Cuando una mujer Se acerca A la otra Y la otra Comienza a contar Sus problemas Dice Que tú no sabes Lo que estoy pasando En mi matrimonio Con mis hijos Con el trabajo Con eso La otra La mira Dice Como tú Aguantas tanto Te explico Es que adentro tuyo Dios puso algo Llamada Resistencia Porque la iglesia Es comparada Con la mujer Porque la iglesia Tiene una marca Es resistente Sujetaos a Dios Resistí al diablo Y el huirá De vosotros Yo vengo a hablar A la iglesia De Cristo Que resiste No solo al infierno Resiste al pecado Resiste la tentación Resiste Al que se levanta Al que se va a levantar Te vengo a decir Es parte de Dios Uno Hará temblar a mil Pero dos Hará temblar a diez mil Es Yo vengo a hablar A las madres Que dicen Ya no sé Qué hacer Con mi casa Si tú no sabes Yo sé Yo vengo a hablar A las esposas Que no saben Qué hacer Con sus maridos Yo vengo a hablar A la iglesia Que no saben Qué hacer Delante De un ataque Muy frontal Aunque tú No sepas En tu genoma En tu genética Espiritual Hay algo Llamado Resistencia Yo necesito Acá Dos varones Bien Fuertes Bien Es que en Brasil Dos Uno más uno Ok Vamos Que de los cuatro No hay problema Solo miramos Dos Así 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 miramos Los dos Ok Póngase uno A la par del otro Ahí está Y los dos Ahí Hombro a hombro Muy bien Cierre la puerta Ok Necesito Conjecturar Para que usted Me entienda Eso va a quedar Sellado En tu corazón Jesús Dijo a Pedro Tú eres Pedro Hoy Predico Soy Pedro El día Que se le predica Si aquí No se le quiera Hoy soy Pedro Te digo Que tú eres Pedro No se me ofenda Y las puertas del infierno Tranquilo Es un ejemplo No Prevalecerán O sea yo soy Pedro La iglesia Un ejemplo Ustedes son las puertas Del Hades O del infierno Por muchos años La iglesia Ha interpretado Ese texto De esta forma La iglesia Atacan Atacan No va a prevalecer No, no va a prevalecer Ataca No va a prevalecer Yo soy más fuerte Vamos, vamos Las puertas No va a prevalecer No va a prevalecer No, por años Gracias, gracias, gracias Por años Por años Este ha sido La imagen Que tuvimos Pero no es eso Lo que dice la Biblia La Biblia dice A ti te digo iglesia La puerta del infierno No prevalece En contra de usted Porque no soy yo El que estoy defendiendo Yo soy El que voy Atacando Donde está la iglesia De Cristo aquí Donde está la iglesia De Cristo Donde está la iglesia Que ataca Yo vengo a predicar A la iglesia De Cristo Y a decir Deje de estar En la defensiva Dios no te llamó Para estar Con miedo Temblando No es la iglesia La que está Que por favor No pase un demonio Y un diablo Por acá No, no, no Es el infierno Que se agarre Es el infierno Que se aguante Porque hay una profecía Sobre la iglesia Es que la puerta Del infierno No prevalece Ey, iglesia No es esto Iglesia es tu hijo Iglesia es tu esposo Iglesia es tu esposa Iglesia es tu nieto Lo que Dios Está diciendo es No hay infierno Que pueda prevalecer En contra de tu familia En contra de tu casa En contra de tu hogar Alguien necesita Recibir esto Por allá Ey, ey Rebayas Tecaizom Inarazay Ninguna arma Forjada En contra de la iglesia Del dicho al hecho Hay un trecho Y a veces el trecho Es largo Predique en nuestra iglesia De hecho La iglesia de Cristo Que yo pastoreo Porque hace rato Mi hijo me preguntó Papá ¿De quién es la iglesia? Digo, de Jesús Ok Si me acercó Un mensaje al Señor En la mañana Y me dijo Quiero que hable acerca De armas forjadas De armas preparadas Que no prevalecen Yo dije Muy bien Me senté Oré Busqué Fui a la iglesia Y dije Armas forjadas Armas que preparan Son situaciones Preparadas Para dañarte Y Dios dijo Ninguna arma forjada O preparada Contra ti prospera Lancé la palabra Sobre la iglesia Allá en Argentina La iglesia recibió Caminamos Sobre esa palabra Por un mes Ninguna arma Preparada Contra ti prospera Luego Tuve un sueño A la noche Soñé que había Una familia Peleando Discutiéndose En el sueño Me meto En la discursión Separo la familia Dijo Tranquilo No se peleen Y en eso Que estoy mirando Uno de los otros Desapareció La familia Y literalmente En el sueño Yo vi Seis cajones Uno a la par Del otro Y ahí me asusté Casi me persiguió En el sueño Cuando yo vi eso Una voz me dijo Destape al menor Porque era un chiquitito Y dije Está seguro En el sueño Miro a todos Y digo Este es el poder De Dios Destapo Saco el niño Lo pongo sentado En mi pierna Y resucita Me mira Los ojos Y dice Pastor Quédate tranquilo Todo estará bien Reúno todo el equipo Primero hablé Con la profeta mayor Mi esposa Todo buen profeta Menos sabe Reconocer La profeta mayor Usted tiene una profeta En casa Y no sabes A la larga Solo te toca decir O cuando tú No le haces caso Lo que ella te dice es Si usted está casado Y tu esposa está cerca Diga Reconozca La profeta de Dios Ponga atención acá Reúno todo el equipo Pastoral Reúno el equipo De intercesores Y dije Mira tuve un sueño raro Seguro algo El enemigo intentará hacer Ayúdeme a orar Por eso Y conté De los seis cajones Conté De la familia Conté todo Y dije Mira que la práctica Justo fue Ningún arma forjada Contra ti prospera Ok oramos Nos cubrimos Etcétera Todo muy bien La semana siguiente Entra un hombre Al terminar la reunión Se acerca un hombre Y dice Pastor Quiero hablar con usted Ok pase Abro la puerta De la oficina La cierro El hermano se asenta Nunca lo había visto Y me dijo Sabía algo Toda mi familia Viene a tu iglesia Ay que bueno Le digo Que bendición Antes ellos Me pedían Permiso a mi Ahora pide Permiso a Dios Wow tremendo Ese pastor Fue un pastor Antes ellos Me consultaban a mi Ahora consultan a Dios Poderoso Poderoso eso Antes yo era el centro Ahora el centro es Dios Yo casi hablé en lengua Y el me dijo La culpa es tuya De que mi familia Ahora quiera Más a Dios Que a mi Yo ya no me siento Alguien en mi casa Porque todo está Dios Todo está Dios Y tú eres el responsable Por eso Y ahí pensé ¿Por qué Seré la puerta? El hombre dice ¿Sabes? La reunión pasada Yo estuve acá Tomé una foto Tuya Y ya prendí Una vela Despidiéndote Sacó un arma Puso sobre la mesa Me dijo Esta arma Yo preparé Para ti Para mi esposa Para mis hijos Y después Y después para mi Total Somos seis Y dije Confirmación Él me dijo Pero hace dos noches Yo no puedo dormir Porque tengo un sueño Donde mi chiquito El más pequeño Está sentado En su pierna Y dice Pastor Quédate tranquilo Porque todo va Está bien Yo le dije Dame el arma Porque si estuviste En la reunión Ha escuchado Que ningún arma Forjada Contra mí Contra la iglesia Prospera Esto va a ser usado Para la gloria De Dios Ese mismo hombre Yo lo bauticé Para la gloria De Dios Está firme En la iglesia Te vengo a decir Resiste 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 No hay amenaza En contra La iglesia De Cristo Hablo para pastores Que están Ser amenazados No hay amenaza En contra de su vida Hablo para pastores Que sufren amenaza No hay amenaza Que va a superar La palabra de Dios Sobre su vida Ninguna arma forjada Ninguna calumnia Ninguna mentira Va a prevalecer Va a prevalecer En contra de ti Dí conmigo Estoy blindado Por la sangre Del cordero Que quita El pecado El pecado Del mundo Alguien necesita Entender Que tú tienes Algo adentro tuyo Llamado Resistencia Yo no sé Yo no sé Quien se ha levantado En contra de ti Pero en Cristo Jesús Resiste Tú eres iglesia Tú eres iglesia Tú eres iglesia Y la iglesia de Cristo Resiste Naya Naya Bayazo Te Bayazo Kinabasai Mira tu hermano Resista Una vez más Hablo para personas Que Por los ataques Seren muy constantes Están pensando En tirar la toalla Sabe que hay mucha gente Que intenta Tirar la toalla Y no logra ¿Cuántos ya intentaron Tirar la toalla Y no pudieron Levantar la mano? Vamos a confiar Sus pecados Ahora y vive Indirecto ¿Cuántos intentaron Tirar la toalla Y no pudieron Levanta? ¿Sabe por qué No pudiste Tirar la toalla? Porque la toalla Nunca está en la mano Del que pelea Está en la mano Del que entrena Diga tu vecino Dios Tu padre Ha depositado Mucho Adentro de ti Y el no va a tirar La toalla Porque el sabe Que adentro tuyo Hay algo Llamado Resistencia Tu aguanta Un poco más Tu resiste Un poco más Tu soporta Un poco más Por eso Créalo Créalo Alguien necesita Levantarse en fe Y decir No hay golpe Que me va a hacer resistir No hay ataque Que me va a hacer resistir Porque ahora creo Entiendo Yo soy iglesia Y la puerta Calla Ay, ay, ay Ya me emocioné Estoy muy agresivo Me voy a poner peor Tranquilo No fuiste diseñado No fuiste diseñado Para agachar la cabeza Y decir Se acabó Porque algo en la cruz Del Calvario dijo Está consumado Está consumado Aleluya En otras palabras Tetelestai Hecho Está Él no fue hasta el final Para que tú desista Ahora Él no llegó hasta el fin Para que tú desanime Ahora Te vengo a decir De parte de Dios Aunque tú no me creas Aunque tú no me creas Tú no eres fuerte Por tu fuerza Es la fuerza De Dios En ti Es la que te mantiene De pie Aleluya Y conmigo Vencedor No por mi fuerza Sino porque el Padre Confió En lo que depositó en mí Su Hijo Jesús Yo Siempre comparto eso Principalmente ahora Que estamos hablando De vencedor Y todo eso Cuando yo era Medio adolescente No pequeño Porque casi nunca Fui pequeño Cuando era medio adolescente Quise aprender Artes marciales Conozco un poco De carácter Kung Fu Muay Thai Jiu Jitsu Si no me creen Espérenme afuera Ahí hablamos Tranquilo Recuerdo cuando era El cambio de cinturón Como nos pegaban Y la gente se divertía Mientras nos golpeaban Y más Era un círculo La gente sentada Reverencia Atención Pele Recuerdo que Mi mamá Había regresado A casa Y allí estaba Sentado Entre la tribuna Y yo había aprendido Algunos Algunas técnicas Recuerdo que era Kung Fu Muay Thai Estaba listo Ahí Y la miro Como diciendo Él era muy alto Y más fuerte Y yo lo miraba Y la miraba A ella Como diciendo Madre mía Cuando dicen Listo Cuando yo levanto Pensé en levantar La mano Ya había recibido Tres Pa 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 Recuerdo que En aquel día Yo hice eso Mi arma otra vez Listo Listo Vamos Cuando pienso Levantar la mano Pa 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 Y yo ya miré A ella así Ella me mira A los ojos De donde estaba Y así Según Las madres Siempre dicen No pelees No pelees La mía Pégalo 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 Me armé Y cuando fui Otra vez Golpe duro De golpe en golpe De golpe en golpe De golpe en golpe Llega al final Y cuando levantaron la mano Veía que había alguien A Dios Con lástima Te tienes que levantar Hay algo adentro tuyo Que se tiene que romper En esta noche Hay algo en su vida Que se tiene que romper Yo estoy predicando a gente Que sabe Porque sabe Que Cristo adentro de ellos No hay forma No hay forma De perder Porque en Cristo Somos más Alguien que pegue Un grito de gloria Yo no sé a quien Vengo a hablar esta noche Pero vengo a hablar A gente Que está desanimada Pegue un golpe Más Tire Un golpe Más Ayúdeme a predicar Esta noche Tira un golpe Más Tira un golpe Más Aunque sea el último Tira un golpe Más Un golpe Más De fe Un golpe Más De fe Un golpe Más De fe Un golpe Reba Calla Sol Reba Calla Sol Y andar Ay Yo te quiero Da dos minutos Dos minutos Para que tu suelte Lo que está dentro de ti Ahora Dos minutos Suelte Lo que Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Hay gente que vino diciendo, si Dios no me habla, yo renuncio. ¿Qué es esto de renuncia? ¿Qué es esto de renuncia? La palabra renuncia se parece a resistencia, pero no es igual. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo ni de temor. Mire con cara de enojado a tu vecino. No, con cara de enojado. Que diga, o te despierto, o te despierto. ¿Dónde están los pastores en ese lugar? ¿Dónde están los pastores en ese lugar? A veces, a veces nos agotamos, a veces nos cansamos, a veces queremos decir, ¿Quién me entiende? Yo entiendo a tanto, pero ¿Quién me entiende? Yo ayudo a tanto, pero ¿Quién me ayuda? Te digo, el que te puso en este problema está contigo. Déjame hablar a los hijos de pastores. Hay hijos de pastores aquí. A veces eres atacado, a veces eres el más engalado, a veces eres lo que la gente no entiende. Dicen, mira el hijo de fulano, mira el hijo del pastor, mira la hija del pastor. Te digo algo, la gente de abajo dice, mira el hijo del pastor, la hija de la pastora. Pero hay un Dios en el cielo que dice, mira mi hijo, yo no me avergüenzo de ti. Te profetizo, tú no serás la vergüenza de la casa, ni la vergüenza de la familia. Una de las bendiciones más grandes, es pertenecer a la familia pastoral. Es un privilegio, es una bendición. Es difícil, sí, pero él tampoco dijo que sería fácil. Ay Dios mío, siento Dios aquí. A veces golpeamos a la familia pastoral, a los hijos de los pastores. Y eso traba a mucha gente de entrar en sus tierras prometidas. Pastor, no te entendí, te explico ahora. ¿Se acuerda que Moisés hablaba a la roca y salía agua? ¿Se acuerda? Pero un día él no quiso hablar a la roca y le agarró una vara. ¿Y qué hizo? La golpeó, la misma roca que le había dado de beber. Él pegó la vara y la... Dios dijo, por eso, ¿qué hiciste? No entrarás. Pero es algo muy pequeño para una consecuencia muy grande. ¿Verdad que sí? Por pegar la roca me va a decir que no voy a entrar, pero... Está bien que hay una tipología de Cristo, etcétera. No me quiero meter ahí. Pero golpear la roca y no hablarla es algo muy pequeño para una consecuencia muy grande. ¿Hello? ¿Por qué Dios le dijo no entrarás en la tierra? ¿Por qué había golpeado la roca? Porque Dios es Dios de principio. Y el principio es... El principio es... Tú no puedes golpear a algo que un día fue de bendición para ti. Tú no puedes golpear la roca que un día te dio de beber. Tú no puedes golpear lo que un día te fue de bendición. Te digo algo. Tú no puedes golpear a tus pastores porque ellos te bendicen. Ellos te dan de beber del cielo. Te digo algo de parte de Dios. De ahora y más habrá un manto. ¿Dónde están los pastores acá? Todos los pastores. Yo siento de ministrarlos. Bajen todos los pastores acá. Ay Dios mío, esto se va a desplomar todo. Los que son pastores. Bajen ahora. Siento la gracia, el favor de Dios aquí. Aleluya. Aleluya. A lo mejor están golpeando tu casa. Están golpeando tu familia. Están golpeando tus hijos. Tengas paz. La unción que cayó sobre ti respalda a tus hijos. La unción que cayó sobre ti respalda a tu familia. Lo que Él hizo por ti. Es que, es que pasó de que yo me metí al Evangelio. Mi familia caminaba bien. Mis hijos caminaban bien. Pero de un momento a otro se apartaron. Se apartaron. Ey Dios no se arrepiente de haberte llamado a lo que te llamó. Y para ti lo que pega más duro es el versículo que dice. El que no gobierna bien su casa. ¿Cómo puede cuidar la casa del Señor? Y tú dices me encuentro en una encrucijada. Porque predico a muchos jóvenes. Y perdí mis jóvenes. Predico a muchos hijos. Y perdí mis hijos. Te digo algo en Cristo Jesús. Están guardados bajo una promesa de Dios. Donde dice. Tú y tu casa. Servir. Es muy egoísta decir. Tú y tu casa. Servirá al Señor. Yo digo tú, tu casa. Tus primos. Tus parientes. Tu vecino. Tu barrio. El Estado. La Nación. Servirá. No me avergüenza. No me avergüenzo de darte lo que te di. No me avergüenzo de soltar lo que te solté. Repá. Repá. Y aunque estés en el ojo de la tormenta. Yo me presentaré allí. Repá. Y asur. Y asur. Y asur. Y asur. Y asur. Hoy te doy gozo. 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 El gozo que entra dentro tuyo. Y llena tu alma y tu corazón. Abá. Y asur. Repá. Y asur. Dios. Aquí siento el Padre. Repá. Y asur. Y asur. Y asur. Sé cómo hablo. La forma que hablo. El tiempo que hablo. Y el Eterno te manda a decir. Repá. Y asur. Y asur. Lo que tú hiciste en aquel lugar. Ha provocado un rompimiento. En el mundo espiritual. El Eterno te dice. Te estoy dando equipo. Te estoy dando estrategia. Y asur. Y asur. Y asur. El Señor te manda a decir. No frenarás. No frenarás. Esta actividad. A falta de recursos. Porque yo proveo los recursos. Así como para Noé. No faltó madera para el arca. A ti no te faltará recurso. Para llevar a cabo esta gran visión. De Bahía Sur y Kibiazai. De Bahía Sur. Dentro de pronto. Alguien vendrá de una localidad. Llamada Estadina. Re Bahía Sur y Kibia. Andará. Y asur. Veo una región. Llamada Estadina. Re Bahía Sur y Kibiazai. Re Bahía Sur y Kibiazai. Ne Ise Kevía Sur y Kibiazai. Re Bahía Sur. Te manda decir el Eterno. Estoy preparando a Ricardo. Estoy preparando a Ricardo. Te Ikevía Sur y Kibiazai. Como punta de lanza. Re Bahía Sur y Kibiazai. Te manda decir el Eterno. Hoy alineo el corazón de él. Con tu corazón de tal forma y de tal manera. No tendrás temor de lo que pueda pasar. Porque mi gracia y tu poder reposa sobre ti. En la noche de ese día. Te manda decir el Eterno. Estadina percibido. Porque toda la nación de Ecuador. Se va a enterar que Dios es Dios. Y cuando él habla. ¿Quién puede decir lo contrario? Alguien alaba a Dios aquí. Alguien exalte el nombre del Señor. Vamos te doy dos minutos. Para que puedas adorar a Dios un momento más. No te ceses de adorar. No te cansen. Y ya vayas. Veo la preocupación de tu corazón. Veo como tu corazón está gritando. Diciendo. Nevas. Muchos cambios. Muchos cambios. Pero donde yo los plante. No hay hombre que los saque. Naasai kevia. Rebaia surikibianaraya sur. Debaia sekinabasai. Puedo ver la hija. Rebaia surikibianaraya sur. Y está diciendo. Mi futuro está en las manos de Dios. Pero yo me proyecté. Me programé. Para estar con los jóvenes. Para pastorear. Para direccionar. Para esto. Para el otro. Y el Señor te manda decir. Cuando viste. La cantidad de personas. Que comenzaron a llegar. Que comenzaron a acercarse. De liderazgo. De cambios. De eso y del otro. Tú dijiste. Señor está todo en tus manos. Te manda decir el Señor. Así como yo estuve contigo. En cada casa que tú oraste. Decía Señor. Haga esto por esta casa. Y yo haré eso por ti. Haga esto por esta casa. Y yo haré eso por ti. Cada vez que tú orabas de esta forma. Yo te contesté. Y ahora te manda decir el Señor. Tu casa. Está bajo mi promesa. Y no hay quien pueda mover. Lo que yo he establecido. Alguien alabe a Dios. Por un minuto aquí. Alguien alabe a Dios. Por un minuto. Yo necesito que los pastores. Que estén acá adelante. Todos los pastores. Que están acá adelante. Escuche bien lo que Dios está hablando. Regresas. Al terminar esta conferencia. Como una flecha. La flecha sirve para. Ser lanzada. Pero cuando se tira por cualquier lado. De nada sirve. Lo que Dios está diciendo es. Pegarás en el blanco de ahora y más. Hay gente que está en confusión con terrenos. Dice será este. Será aquel. Yo te voy a mostrar cuál es. Dice el Señor. Yo te voy a demostrar cuál es. Te manda decir el Eterno. Terminando la conferencia. Aliento. Yo te voy a demostrar cuál es. Y no te asuste con el precio. Porque yo soy más que el de Nakazo. Siento el cielo aquí. Es complicado. Está en un lugar donde hay mucha demanda de palabra. Hay mucha demanda de palabra. De administración. ¿Cuántos vinieron por una palabra? Levanta la mano. Nebajanda. Siento el cielo aquí. Siento el cielo aquí. Siento la palabra. Luto. Hay alguien que está en luto. Hay alguien que está en llanto. Hay alguien que está. Enlutado. Y vino a esta. Conferencia. Con su corazón. Con su corazón enlutado. El llanto se acaba hoy. El llanto se te acaba hoy. Te daré bálsamo. Pasaré el bálsamo por encima de esta. Paso el bálsamo por encima de esta herida. Paso el bálsamo por encima de este luto. Y dice el Señor. Tú saizras. Acércate acá. Tú que estás de lentes. Venga rápido. Acércate. Aún en la condición que tú estás. Tú dijiste. Yo sé. Que no regreso de allí. Sin que Dios. Me habla. No estoy hablando a tu alma. Estoy hablando a tu espíritu. Te vas a despertar. De ahora y más. Yo paso el bálsamo. Sobre su vida. Y hago con que la fortaleza. Vuelva. Que la vida vuelva. Que las ganas por la vida vuelva. Te declaro en Cristo Jesús. Esta palabra que se te sella. Y te marca. Siento el cielo aquí. Aleluya. Toquele el hombro a. Eso. Te puede acercar el que está de rosa. Acércate acá un minuto. Cántico nuevo. Cántico nuevo. Cántico nuevo. Es que tu ministerio. Lo que el cielo te ha confiado. Tiene tantas vertentes. Y se puede tomar de tantos lados. Que es difícil distinguir todo. Lo que el cielo ha depositado en ti. Y hay una gran pregunta. Adentro tuyo. A donde debo depositar 20. A donde debo depositar 30. A donde pongo los demás 50. Yo quiero 100%. Pero me cuesta distribuir a la totalidad de lo que recibí. Y el Señor te manda a decir. Te aliño al propósito. Te aliño. Vas a vivir en la totalidad de lo que yo he depositado. Sobre su vida y sobre tu casa. Vas a vivir en la totalidad. Te manda a decir al eterno. Ya no dormirás. Preocupado. Diciendo. Y de ese día. Yo sé que me pedirás cuenta. Y quiero ofrecerte siempre lo mejor. Lo excelente. Pero alíñame a tu voluntad. Direccióname a tu voluntad. Ey. Yo estoy tratando contigo. En la parte de la paternidad. Y cuando eso esté resuelto en ti. Cuando eso esté resuelto. Te aliñado en ti. Tú verás con tus ojos. De una forma clara. Profetizo que hoy tus ojos se abren. Para ver como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca. Aleluya. Tengo unos minutos más. Tengo unos minutos más. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Acérquense. Acérquense. Venga, venga. El matrimonio. Esto va a ser mi ser. Yo veo. Yo veo una redoma. Llena. Ese redoma eres tú. Yo veo otra redoma. Llena. Ese redoma eres tú. Y la pregunta es. Yo sé que ya estoy lleno. Pero a dónde debo volcar este aceite. ¿Será Australia? ¿Será Colombia? ¿Será Estados Unidos? No. ¿Están? Has tardado en tomar una decisión Y tú dijiste A lo mejor tenía que haber tomado una decisión antes Y estaríamos más acelerados El Señor nos manda decir por ustedes Por ti tú dices Tenía que haber tomado esa decisión antes Están en el tiempo cierto En la hora cierta Lo que el mundo quiso comprar de ti Mi presencia logró conquistar en ti Yo te conquisté con mi presencia Yo te conquisté con mi gracia Yo te conquisté con mi amor Y si hay una palabra que arde en su corazón Que arde en su corazón Que quema en su corazón Que despierta en su corazón El Señor te manda a decir La pasión hará despertar a mucha gente La pasión hará despertar a mucha gente El Señor manda a decir Colombia por un tiempo será vuestra tierra Colombia por un tiempo será vuestra tierra Colombia por un tiempo será vuestra tierra Pero cuando llegue el momento indicado Reba, calla, soa Yo te desafío otra vez Yo te desafío otra vez A pisar la tierra de Australia Para ver lo que haré contigo en aquel lugar Estarás por un tiempo más Repai, shokinara, vayasho Y el Señor te manda a decir Te estoy aliando a mi voluntad Te estoy aliando a mi propósito Vas a despertar a los que están durmiendo Vas a despertar a los que están durmiendo Vas a despertar a los que están durmiendo La pasión sumada al despertamiento Hará con que esto sea una evidencia clara Sobre la vida de ustedes Alguien que salta a Dios en esta noche Yo siento que Dios quiere alinear a personas aquí Siento que Dios quiere alinear a personas aquí Siento que Dios quiere alinear Ay, 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 ay Todos los que están sentados Quiero que se pongan de pie Todos los que están mirando a mi Quiero que miren para allá Vamos, los que están mirando para acá Miren para allá Los que están allá sentados Pónganse de pie Mire bien la cara de esos pastores Mire la cara de esos líderes Un poquito, si puede prender un poquito la luz De allá donde está la gente A él los veo mejor ahora Dios mío, pensé que algunos eran bien oscuritos Pero no Siempre me dicen ¿Cómo puede un ambiente de unción? Usted hace tantas bromas Digo, ¿cómo puede haber gente tan seria Y no tener nada de unción? Aleluya Quiero que ustedes que están allá arriba Mire bien las caritas que están acá abajo No son súper hombres No son mujeres maravillas Tienen necesidades iguales que las tuyas Tienen tristezas igual que las tuyas La única diferencia es que Dios vio algo en ellos Que no vio en ti Por eso los separó para la obra Pero te digo algo de parte de Dios Cuando usted cuida Lo que Dios ama Dios cuida lo que usted ama Cuando usted cuida lo que es de Dios Dios cuida lo que es tuyo Siento el grito de Dios Llamado desafío De los que están arriba Y que sus pastores están abajo Levanta la mano, déjeme ver Si tu pastor está acá abajo Aga así con la mano Diga así, pastor No seré una piedra En su zapato Seré una columna Que te ayuda A permanecer de pie Para cumplir la visión Que el Padre Te ha entregado Aga así 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 Los que están arriba Y que sus pastores están acá Y senden la mano y digan Pastor Cuente conmigo Porque hoy aliento Yo me apunto Para la guerra Para la batalla Cuente conmigo Para los desafíos Cuente con mi familia Con mi billetera Con los dones Con lo que los cielos me confió Cuente conmigo Estoy dispuesto A luchar Para cumplir Con todo Lo que Dios nos prometió 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 Si hay alguien que tiene promesa de Dios Sal Михete Eh Shara va a naraba Kanaraya Sori tratara Reba Kanaraya Sori rhco bijana Ar2 Reba Zai Ke Bete Ar2 Dios Mío Dios Mío Dios mío Dios Mío Dios F Esa unción De고zo Esa unción Degozo Que en Comienza a inundar Ará Yo siento esta unción de voz Un minuto más Un minuto más Un minuto más Hay gente ahí que su corazón está quemando Su corazón está ardiendo por su pastor Escuche, tú no vas a venir aquí Pero ahora tú pastor, usted identifica a tu grupo Identifica a tu rebaño y vaya por ellos Guarda, guarda, guarda Ponga atención aquí, ponga atención aquí Siento eso proféticamente Y los envió Y los envió Y los envió Pastor Marcos Siento que esta conferencia El Padre Quiere re-enviar Pero no de la misma forma Sino con más gracia Con más favor Con la visión más alineada Hoy va a haber un Re-envió, se dice Cena sin sus manos Proféticamente Lo que tú crees Que ya no lo tenía Lo que tú crees que había perdido La inspiración La palabra Lo que tú crees que ya no lo tenía Proféticamente Vuelve a tus manos hoy Lo que tú crees que se estaba perdiendo Vuelve a ti hoy Estás expuesto A un ambiente profético Y cuando uno está expuesto A un ambiente profético He dicho a un principio Que lo que estaba muerto Tiene que resucitar Lo que no tenía vida Tiene que cobrar vida Lo que estaba pagado Tiene que volar Ay Dios mío El Señor te vuelve a re-enviar 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 Pero irás distinto Irás empoderado Empoderada Deus te trouxe do Brasil Para isso Deus te trouxe do Brasil Para fazer um re-envio Nemai Sou que nao asai Eu vou trabalhar No meio daqueles Re-bada Eu vou trabalhar No meio daqueles Eu vi como você sofreu Re-bada E a canaraia Eu vi como você sofreu Eu vi como você chorou Eu vi que o seu coração Se desesperou De tal forma E de tal maneira Que adentro de você Você disse Eu conheço essa história Eu já vi isso antes Deus manda te dizer Eu os trouxe a esta casa Para os re-enviar Para as relançar Mas não voltará Da mesma forma Voltará diferente Empoderado De uma unção De uma visão Re-bada E a canaia soa Eu vou trabalhar No meio daquela equipe De uma forma tal De uma forma tal Que todos falarão O mesmo em idioma Todos verão O que eu amostrei A vocês O eterno manda dizer Não terá quem olhar Para o sul E outro para o norte Olharão pelo mesmo lugar Pelejarão a mesma peleja E alcançarão As mesmas vitórias Assim diz O Senhor dos exércitos Alguém que celebre A Deus En essa noite Não é mais Re-bada So que nada sai Ok Os pastores Que estão aqui Já identificaram Os tuyos Mire para lá Mire para lá Se esta oveja Se a oveja É feia ou bonita É tuya Se está muito flaca Dele de comer Identificou? Identificou? Identificou tus ovejitas Aí? Ok Vá por eles Agora E você diz Vem, vem, vem Vem, vem Vá por eles E vocês Allá Vá, 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 vá Vá Identifique, identifique Vá, vá Vá, pastores Vá E se tuya Estás solo Tranquilo Identifique a alguien Vá, 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 vá Vá Hay un relanzamiento Hay un reivio Del cielo Adoremos al cielo Adoremos al cielo Adoremos al cielo Adoremos al cielo Vamos Muévate 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 Identifique los tuyos Identifique, identifique Vamos, vamos Muévate 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 Si tu eres pastor Estás solo Adoremos a alguien Ahora mismo Y Al que está sentado Vamos, vamos Abrace a su pastor Ore por él Bendígalo ahora mismo Suerte Una palabra sobre tu líder Vamos, 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 vamos Si a la gloria Si a la gloria Si a la gloria Si a la gloria Al que está sentado En el trono Para siempre y siempre Si a la gloria 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 Profetizamos que el número Si a la gloria Si a la gloria Si a la gloria Si a la gloria Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la hora, si a la hora me responde Si a la hora, si a la hora me responde ¿Cuántas veces quisiste dejar la casa? ¿Cuántas veces quisiste dejar los suyos? ¿Has resistido hasta hoy? ¿Cuántas veces te quisiste ir de este rebaño? ¿Cuántas veces quisiste abandonar la casa y mira donde tú estás? Necesitas entender Que los ataques no te pueden mover Los ataques no te pueden mover Fuiste plantado donde tú estás Y la tierra en que Dios te plantó Es ahí donde vas a dar buen fruto Es ahí donde vas a dar buen fruto La tierra en que Dios te plantó Es ahí donde vas a dar buen fruto Ponga atención acá ¿Está tu pastor en el medio tuyo? Levante la mano de él Mientras la mano de Moisés estaba arriba El pueblo prevalecía No será que tú tengas que levantar La mano del hombre de Dios Faxacaizó Y mandará váyanse Que vas El pastor de Italia De Italia, el hermano de Italia De Italia, por favor levante su mano Eso, las dos Las dos manos Yes Toque la mano de él Eso Te manda decir el Señor Lo que para ti te costó años Para él costará meses Lo que para ti te costó meses Para él le costará semanas Lo que para ti te costó semanas Para él le costará días En otras palabras En otras palabras El Señor Acelerará El ministerio La vida de él Como nunca antes Como nunca antes Estoy levantando Para él Lo que están haciendo para Dios En el Camboya Lo que están haciendo para Dios En aquel lugar En estos últimos dos años Van a ver el avance El crecimiento Y el aceleramiento Y el aceleramiento Como nunca antes Creo que tú me mencionas Ecuador Ecuador Honduras Venezuela Colombia Argentina Chile Cuba 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 Grite al cielo En nombre de tu nación Grite al cielo En nombre de tu nación Grite al cielo En nombre de tu país Esta conferencia Yo comencé diciendo Yo comencé diciendo Dios está buscando Un hombre Dios está buscando Una mujer Ahora tú vas a decir Yo no busqué más Acá estoy Vamos díselo Ya no busqué más Acá estoy Los de Estados Unidos Guarda eso Guarda eso Yo sé que siempre Comparto eso Pero Quiero dejar esto Como un sello En tu vida Dice la Biblia Que el buen vino Se lo guardaron Al último Diga El buen vino Se lo guardaron Para lo último ¿Cuántos creían Que estaban viviendo Lo último de Dios? Levanta la mano Te va a sorprender Porque el buen vino Todavía te toca El buen vino El buen vino Todavía te toca Todos Todos Quiero que pongan Atención acá Todos 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 Que nadie Ahora esté orando Quiero que todos Miren para acá Que es un buen vino Para un mexicano No sé Que es un buen vino Para un brasileño No sé Pero un buen vino Para un argentino Es un Malbec Un cosecha Tardía Pastor ¿Cómo sabe usted? Tranquilo Estudia Mejor no sigo hablando No hace cosas Que me critiquen Por tomador Y eso que no tomo Escuche eso Que es un buen vino Para un judío Para un judío El buen vino Es aquella uva Que es aplastada Bajo los pies Luego sale el jugo Si la pone adentro De una bolsa De cuero De cabra Más conocida Como odre Odre es Bolsa de cuero Se le ata La boca Adentro Ocurre un proceso De fermentación ¿Está conmigo? Y la bolsa Comienza a expandirse Porque los gases Internos Hace con que la bolsa Se expande Por eso Jesús dice Que no se echa Vino nuevo En odre Porque odre viejo No soporta Presión interna Odre viejo Explota fácilmente Pero que es un buen vino Para un judío Ese proceso De fermentación Hacía con que Algunas uvas Se amargas Se tomaban Ah el vino Está amargo Es un mal vino Pero cuando el proceso No amargaba El vino Ese era un buen Vino ¿Quiénes son Los buenos vinos? Son aquellos Que los procesos No lo amargan De eso hablaba Nuestro amado Julito Melgar Que el proceso No lo amarga Porque quien es Buen vino Los procesos No amargan Vive sonriendo Cada vez que lo miro Se está riendo Alegre Feliz Mira al que está al lado Y vea si tiene cara De buen vino Si usted lo ve en medio Diga El buen vino Son aquellos Que los procesos No lo amargan Hay gente que dice No mira Es que yo soy así Porque mi papá Es que tú no sabes Lo que tuve que enfrentar Yo pasé por eso Yo pasé por aquello Y soy así Tengo ese carácter Por ese y por el otro Pero sin embargo Hay gente que dice Yo pasé por abandono Yo pasé por abuso Yo fui traicionado Yo fui engañado Me echaron Pero sigo con gozo Porque soy buen vino El proceso No me amarga Ahora Hay una fórmula Hay una forma De descubrir Si usted es buen vino O no Porque todo Buen vino Se lo exporta A otro país Hay algún Extranjero Acá Si estás aquí Es porque eres Buen vino Por eso Dios te trajo Estás listo Para adorar Estás listo Para celebrar Diga Soy buen vino Por eso Resisto Y no me amargo No hay crisis Que va a sacar La sonrisa De mi rostro Yo soy resistente Yo soy la iglesia De Cristo Y porto conmigo La resistencia Por eso Ha regresado A esta conferencia Sé que habrá golpes Sé que no será fácil Pero también sé Pero también sé Que Dios Que Dios me ha dado El don De la resistencia Estamos listo Ok Guarda eso Cuando somos procesados Lo que quiere hacer Es quitar nuestra libertad Lo que el diablo Trata de hacer Es sin perder Que usted adore a Dios Que usted celebre a Dios Lo que el diablo Trata de hacer Es que cuando está Sin proceso No lo busque No lo adore Pero hoy Tú le vas a dejar El diablo Confundido Porque aún Con Cristo Y con lucha Igual vamos A adorar A rey de reyes Hay alguien Que está conmigo Esta noche Yo voy a decir Hasta tres Cuando digas tres Te voy a decir Reciba Tú vas a saltar Va a agarrar Por el Padre Hijo Espíritu Santo Reciba Ahí va la segunda Por el Padre Hijo Y Espíritu Santo Esa tercera Esa tercera Esa tercera Si trata de ese ambiente Dios cambió Dios cambió La atmósfera Lo que era un ambiente De desierto Ahora es un ambiente De fiesta Lo que era un ambiente De tristeza Ahora es un ambiente De gozo Está listo Cuando yo diga tres Tú vas a pegar Tu mejor grito De gloria De esta noche Por el Padre Hijo Y Espíritu Santo Rey Y hay libertad De la casa de Dios Hay libertad De la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hoy puedo cantar Y hoy puedo cantar Con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy amado Porque soy amado Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad y hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad y hay libertad Y puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Y que somos libres, somos libres Por tu sangre, por tu sangre Es posible soy Somos libres, somos libres Por tu sangre, libre soy Yo no sé, yo no sé si te puedes dar cuenta Por ahí hay algo que está pasando en el espíritu en este momento Tienes que comenzar a danzar como nunca antes A gritar como nunca antes Hay algo que está pasando en el ambiente espiritual No avanzamos por danzar Si no decimos Señor, aquí estamos Ven conmigo, danza conmigo No vamos a danzar para Dios No vamos a danzar para Dios Vamos a danzar con Dios Vamos a danzar con Dios Dile Y el espíritu y la novia dicen ven Declaralo Y el espíritu y la novia dicen ven Y el espíritu y la novia dicen ven Yo puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Puedo danzar Puedo danzar Y disfrutar Que cosa que somos Somos libres Somos libres Somos libres Libres Somos libres Somos libres Somos libres Por tu sangre Libre soy 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 Porque el Señor dice El gozo del Señor Es tu fuerza Así es que que les parece si seguimos cantando En la libertad de los hijos de Dios En esta noche Mañana se abren las puertas a las 8.30 Así es que no se tarden En llegar porque se va a poner muy bueno Y vámonos gozándonos Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo En Cristo Nada puede separarnos de su amor En Cristo No hay ninguna condenación Me libertó Me libertó Me rompió toda alta altura Me libertó Mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digo de la adoración Digo de la adoración Digo de la adoración Señor Señor Tú me fiz Tú me Dios es bendito Tú me ha hecho humilde Tú me ha hecho humilde Vivo para siempre Vivo para siempre Vivo en ti Señor Mi Dios es grande, Él es digno del honor Mi Dios es grande, digno de la adoración Mi Dios es grande, Él es digno del honor Mi Dios es grande, digno de la adoración 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 Eres la luz del mundo y eres el sol de justicia Que nunca deja de brillar Cristo Cristo, tu luz no abre fuerza, tu luz nunca condena Solo muestra tu gloria, tu gloria Y esa generación se esconde a su luz Y cada nación responde a su voz Y sea la luz en ese lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Y sea la luz en ese lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y todo se ordena ¿Cuánto estás listo para saltar esta noche? Oh 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 Cristo, tu luz no abre fuerza Tu luz nunca comienza Solo muestra tu gloria Y esa generación responde a tu luz Y cada nación responde a su voz Y sea la luz en ese lugar Y sea la luz y todo se ordena Sea la luz y haga ser tu voluntad Y sea la luz en ese lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y haga ser tu voluntad Todo libre es para mí Oh 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 Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ordena, todo se transforma Todo se ilumina cuando tú estás Y todo se ordena, todo se ilumina Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ilumina cuando tú estás Y todo se podena Y todo se ilumina cuando tú estás Y eres la luz que alumbra mi vida Eres la luz que al mundo elimina Eres la luz que vamos a ser tu voluntad ¡Un, dos, tres, yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Gracias Señor Mira a tu vecino Dile que el Señor te bendiga Con gozo, con paz Que descansen bien esta noche Mañana tenemos el último día de conferencia Que el Señor les bendiga Vayan a descansar Nos vemos temprano aquí mañana Ocho y media abrimos las puertas Y comenzamos a las nueve Que Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga